Chandra Paul, pa' to'a la gale, te quiero You must think me come from Spanish Town, Spanish Town, Spanish Town Take this, hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener, hot sex punk, me punk Girl se nota que me quiere, me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener, yo a veces me encuentro soñando de ti Y siento que no pierdo resistir, muchas cosas de este tiempo quiero decir Como ese novio que tu tiene no te trata bien a ti Necesita un hombre que te dé pasión, que te ame con todo que quiero corazón La llave de una relación, la comunicación, eres uno bella de maquinas, una flor Hot sex punk, me punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener, hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener, yo tengo a mi girl y lo sabes Y, tu tienes tu mano y yo lo sé, eso no me para mi de estar mirándote Que será tu ma' contigo, copas te alasé Ey girl, que vamos a hacer con estos sentimientos Chanda Pala es un tipo que nació con talento Quisiera avisarte y tocar tu cuerpo lento Pero estoy esperando el correcto momento Hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener, hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener, yo Vamos a estar inseparado, porque yo quiero que estés a mi lado Ennamorado, enamorado, y no lo sabes Están pa' al ver de ella, maná, pues sin a nada, son, yes Cierro, sincero, porque te quiero No como amigo, que hacete conmigo Yo no me va en choche, pelé, pelé, peló Guayame, girl, en Nueva York Hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener Hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener, yo a veces me encuentro soñando de ti Y siento que no puedo resistir, muchas cosas de este tiempo quiero decir Como ese novio que tú tienes no te trata bien a ti Necesita un hombre que te dé pasión, que te ame con todo, que pierda corazón La llave de una relación, la comunicación Eres una bella de maquinas, una flor Hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser uno de esta día Sabes que te tengo que tener Hot sex punk, me punk, girl se nota que me quiere Me quiere, no importa que tu mandese, no quieres ser Uno de esta día, Sabes que te tengo que tener